Bien amigos, estamos de vuelta aquí con Entretiempo Deportivo, espacio donde repasaremos las noticias más importantes y relevantes del mundo deportivo en la semana. Bien, empezamos con una noticia que muchos estábamos esperando, es acerca de una fecha confirmada para el inicio de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Recordemos que Perú iba a debutar el 26 de marzo frente a Paraguay, allá en Asunción, pero con ese tema del coronavirus como que se tuvo que aplazar y ahora hay una fecha confirmada. Esta es del 4 al 8 de septiembre del 2020, del presente año. También se ha confirmado la próxima edición de la Conmeo de Subamérica que se mantiene para los meses de junio y julio, el próximo año, el 2021. Y hablando de Europa, el próximo 23 de abril hay una importante reunión de la UEFA para definir la final de la Champions League. La BBC adelanta que planea el 29 de agosto como gran opción. Para poder llegar a la fecha deseada, la UEFA maneja, tras poder finalizar la ronda de octavos, que los cuartos y las semifinales se disputen entre julio y agosto. Ahora, se podría cambiar la actual dinámica y jugar las eliminatorias a partido único, no partido de ida y vuelta, sino en un solo partido. De este modo, se disputaría el torneo cuando finalicen las ligas nacionales. Ahora, esta última opción provocaría que el tramo final de la Champions 2019-2020 se tornase en una especie de mini torneo celebrado en la misma semana. Otra es la Europa League, ya que queda por jugarse un mayor número de encuentros. Y ahora trasladémonos a la Fórmula 1. A ver, en Europa, las prohibiciones masivas y eventos públicos se han extendido hasta julio y agosto. Ahora, en lo que refiere a la Fórmula 1, van 7 carreras pospuestas hasta el momento. Los organizadores ya hablan de un calendario reducido, posiblemente hasta el mes de enero. En reunión virtual de los jefes de equipo plantearon comenzar a puertas cerradas en Austria el 5 de julio y luego celebrar dos carreras en Silverstone, sede de 7 de los 10 equipos que van a participar. Y también en el mundo del ajedrez, los torneos de ajedrez se van a jugar de manera online por este tema, por la coyuntura actual. Ahora, el primer certamen virtual de la Federación Argentina de Ajedrez, la FAA, se va a presentar este 19 de abril y se empezará a jugar desde el 1 de mayo. El mismo estará certificado y controlado por Chess.com. Ahora, estos torneos son válidos para el ranking mundial y homologados por la Federación Internacional AFID. Cabe mencionar que la plataforma del juego, proporcionada por Chess.com con sede en Estados Unidos, tiene 72 millones de afiliados. Entonces, esto sirve para la continuidad del deporte del ajedrez. Y ahora, hablemos de la NBA, el básquet. Luego de la reunión de la Junta de Gobernadores de la NBA, realizada por videoconferencia, este viernes 17 de abril, Adam Sindler, el comisionado de la NBA, manifestó que la liga aún no está en posesión de tomar ninguna decisión. Por todo, porque esto es incertidumbre. Ahora, sí mismo informó que la cantidad de jugadores de la NBA que dieron positivo al COVID-19, era mayor que el informe inicial de 7. Y que no revelaron cuántos casos más confirmados hay por razones de privacidad. Pero que todos han cumplido con los protocolos actuales de quedarse en casa y de cumplir con el aislamiento. Y bien, ahora, vámonos un momentito con un espacio publicitario, y luego continuamos con las noticias. Comunicado, Asociación Peruano-Japonesa, informa que de acuerdo a las medidas de emergencia decretadas por el gobierno, no habrá atención en el Centro Cultural Peruano-Japonés mientras duren ellas. La suspensión de actividades incluye a los restaurantes y oficinas de instituciones ubicadas al interior del Centro Cultural Peruano-Japonés. Agradecen a sus visitantes y alumnos su gentil comprensión e instan a seguir las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud. Debefac, Facturación Electrónica Automática para Farmacias, Clínicas, Grifos, Ferreterías y más. Informes www.pentazof.net.pe Comunícate al 9966-35024, 9966-35024, Pentazof Solution, especialistas en facturación electrónica y software para su empresa. Bien, ahora continuamos. Recordemos que en el anterior programa mencionamos que aunque el fútbol y los deportes estén detenidos, congelados, los fichajes no se pueden congelar, no se pueden tener de la noche para la mañana, no se puede pensar en mantener contratos, fichar a nuevos jugadores. No, desde ahora cada uno de los equipos tiene que ser responsable y tiene que pensar desde ahora a qué jugadores van a fichar, qué contratos deben mantener, entre otros. Así que el Real Madrid ya se está preocupando, también lo mencionamos, por el fichaje de Kylian y Mappé. Y ahora, que es uno de esos fichajes de mediano plazo. Ahora, antes del tema del coronavirus, el delantero francés era tasado a 200 millones de euros. Sin embargo, el eurodiputado francés, Daniel Covendit, anunció que Mappé tendría un costo entre 35 a 40 millones de euros debido a la actual coyuntura. Ahora, también les informaron que los costos de los jugadores a nivel mundial van a ser reducidos por este tema de la economía que también está siendo afectada en varios países. En uno de los casos, en los países de Europa, como lo estamos viendo. Así que Mappé pasaría de costar 200 millones de euros a 35 a 40 millones de euros. Y bien, ahora, con este tema del coronavirus, los jugadores han aprovechado, así como varios, de también estar activos en las redes sociales. Así que, ellos no son la decepción. Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, por redes sociales, estuvieron revelando ciertos puntos de su vida futbolística. Recordando también algunas cosas, entre ellos Farfán también reveló que estuvo cerca de iniciar su carrera en Universitario de Deportes. De no haberle cobrado de uniformes. Es decir, que si no le hacían ningún cobro, Jefferson Farfán pudo convertirse en figura universitaria. Ahora es considerado como uno de los jugadores que marcaron un antes y un después dentro de Alianza Lima. Guerrero, también que estuvo en Alianza Lima con Farfán, ahí se hicieron amigos, reveló que también estuvo muy cerca de fichar por Sporting Cristal. Sin embargo, él vivía en Chorrillos, por lo que Rimac le quedaba muy, muy lejos. Ese era uno de los problemas. Entonces, Guerrero tuvo que estar en Alianza Lima, al igual que Jefferson Farfán. Ahora, hablando de Alianza Lima, ellos también están con el tema de mantener jugadores, nuevos fichajes, entre otros. Y uno de los jugadores a los que quieren mantener es Alberto Rodríguez. Un zaguero, un defensa muy bueno que ha sido mundialista. Ha estado en Rusia 2018, en el equipo de Ricardo Gareca. Y siempre ha mostrado su nivel futbolístico, aunque su edad ya indica que de repente ya podría estar próximo a su retiro futbolístico. Sin embargo, todavía cumple con los requisitos para también formar parte del once ideal de Ricardo Gareca para estas eliminatorias Qatar 2022. Entonces, Alianza Lima, viendo ello, no va a dejar escapar la oportunidad de ampliarle el contrato hasta la próxima temporada. Aunque aún no se han iniciado las conversaciones, el tema está decidido. Y una vez que esta situación se supere, Fondo Blanquiazul tomará cartas en el asunto en materia de negociaciones. Así que de repente Alianza Lima no le está pasando muy bien en partidos. Está puesto número 13 en la tabla antes de que se hiciera esta para. Pero Alberto Rodríguez ha demostrado que sigue siendo uno de los mejores defensas dentro del futbol peruano. Sigue mostrando esa técnica y sobre todo la experiencia que lo ha llevado a ser mundialista dentro del equipo peruano que estuvo en Rusia 2018. Y ahora hablamos también de Alianza Lima, de uno de esos jugadores que tiene un fichaje de ensueño. Hablamos de Kluivert Aguilar, que ya de hace unos meses se ha escuchado su vínculo con el Manchester City, que lo ha pedido para fichar. Entonces esto ya se ha hecho algo más concreto este día. Alianza Lima ya habría llegado a un acuerdo con Manchester City, habría lanzado traspaso al equipo inglés. Se haría oficial en las próximas horas. Kluivert Aguilar, por supuesto que comentó que ello significaba un gran crecimiento futbolístico. Y que dicho crecimiento que ha obtenido en los últimos tiempos fue gracias a la confianza que Pablo Bengochea le dio. Bueno, él debutó en Alianza Lima en 2019 en el primer equipo. Lo ha estado haciendo también hasta los anteriores partidos antes de la paralización del fútbol peruano. Entonces ha mostrado esos requisitos para formar parte del equipo de Manchester City. Y aparte también estuvo dentro del equipo de la Sub-17 de Perú, que aunque no se pudo obtener la clasificación al Mundial de Brasil 2019 en Sub-17, han demostrado que de verdad esa selección Sub-17 se merecía clasificar ese Mundial. Claro que por un tema de puntaje, diferencia de goles, entre otros factores que dio al equipo ecuatoriano como que clasificaba a este Mundial. Y ahora, en Alianza Lima también se está hablando de la continuidad en el club de jugadores. Por supuesto que tienen que mantener esos contratos. Entre esos jugadores, lo mencionamos también en programas anteriores, se encontraban Federico Rodríguez y Adrián Balboa. Así que se estaban evaluando los contratos de estos jugadores para mantenernos. Bien, entonces ya se ha decidido que ellos culminarán el contrato con Alianza Lima fines de junio. Pero sin embargo, podrían quedarse hasta el final del torneo apertura en caso de que se extienda hasta junio. Ahora bien, para ello, se necesita que desde la Videna definan el calendario de la Liga 1. Que se está esperando la postura de la Federación Peruana de Fútbol con respecto a este año. Se tiene la posibilidad y la alternancia de que se pueda determinar con ellos hasta los próximos partidos. Que ellos se puedan determinar. Ello lo firmó Marulanda en referencia al torneo apertura. Y ahora, con respecto a la Liga 1, es cierto, aún no se ha establecido un calendario de cuándo se va a reanudar. Sin embargo, por decisión del Ministerio de Defensa, si los jugadores se cumplen, claro, la cuarentena, están en totales condiciones físicas, están bien de salud. La Liga 1 se reanudaría a puertas cerradas, claro, porque los eventos públicos que aglomeren a una gran cantidad de personas, la aglomeración se tiene que evitar. Por lo tanto, la paralización de, por así decirlo, ya no va a haber tribunas. Así que, el fútbol va a seguir, entonces se podría reanudar, pero sin público. Y ahora, los equipos de la Liga 1 se han pronunciado al respecto. En un trabajo en conjunto, los equipos se comprometen en buscar una solución para la reanudación de la Liga 1. Y a seguir apoyando con diversas actividades del gobierno para combatir el coronavirus. Ahora, los clubes están trabajando de manera permanente, con el objetivo común de hacer viable la reanudación de los torneos nacionales. En el mismo sentido, los clubes, de manera conjunta y a través de sus áreas correspondientes, están evaluando las implicancias de carácter social, humano, laboral y legal. Ellos señalaron en un comunicado. Así también se hizo un conjunto de firmas de cada uno de los dirigentes de cada uno de los 20 equipos de la Liga 1. Así que, vamos a la siguiente noticia, pero antes, vamos con un pequeño espacio publicitario. Comunicado. Asociación Peruano-Japonesa. Informa que, de acuerdo a las medidas de emergencia decretadas por el gobierno, no habrá atención en el Centro Cultural Peruano-Japonés mientras duren ellas. La suspensión de actividades incluye a los restaurantes y oficinas de instituciones ubicadas al interior del Centro Cultural Peruano-Japonés. Agradecen a sus visitantes y alumnos su gentil comprensión e instan a seguir las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud. Debefac. Facturación electrónica automática para farmacias, clínicas, grifos, ferreterías y más. Informes. www.pentazof.net.pe Comunícate al 9966-35024 9966-35024 Pentazof Solution Especialistas en facturación electrónica y software para su empresa Bien, ahora sí, continuamos con las noticias. Recordemos que, antes de esta paralización, sonaba mucho el caso de Yandesa, quien, de repente, por indisciplinas, ya había sido apartado de los entrenamientos en Alianza Lima, no fue convocado para varios torneos, entre ellos Copa Libertadores, partidos propios del torneo Apertura, el Clásico, es un claro ejemplo de ello. A Plamego Echea le puso un pari a Yandesa y lo separó del equipo, prácticamente. Entonces, sobre este tema, Gustavo Ceballos, actual gerente deportivo del cuadro íntimo, mencionó lo siguiente. Yandesa fue suspendido por Alianza Lima. Le quedan dos días pendientes. Vamos a esperar que esto pase. Por ahora está separado. Es un tema que lo está viendo un abogado. Más adelante, sabremos qué sucederá con él. Recordemos que, antes del estreno de Alianza Lima en la Liga 1 del 2020, advirtió a dos jugadores que habían sido fichados por el club, a Carlos Ascues y a Yandesa, incluso, les dijo que no querían disciplinas, querían un 0% de margen de error con respecto a que ellos no deberían aparecer en noticias de farándula. Pero esto no ha ocurrido, Yandesa. Bueno, Carlos Ascues ha tomado el tema con seguridad, siguen en el club. Pero Yandesa parece que no acató bien la orden de Pablo Enguchea. Por lo que sus indisciplinas lo llevaron a ello. Que él haya sido excluido del once de titular, de la banca de suplentes, incluso que no esté tan vinculado con los entrenamientos del primer equipo. Por lo tanto, Yandesa ha sido apartado. Y todavía se siguen conversando estos temas, por supuesto. Y ahora, hablemos también de Eric Delgado, que comentamos en el anterior programa, de que él quería despedirse del fútbol profesional en Sporting Cristal. Equipo donde ya antes había jugado, tenía ardua experiencia, y también es hincha del cuadro rimense. Sin embargo, él ha hablado de que se ha tratado de acercar al club, sin embargo, no obtuvo respuesta. Él menciona, una vez he buscado un acercamiento en poder volver, hace muchos años, no he encontrado respuesta. Bueno, más que un sueño, es una meta, un pensamiento que tengo. Indicó el portero de Canto Lau, que ha manifestado en varias ocasiones ser hincha del club, y que espera ansioso su regreso a Sporting Cristal. Ahora, subrayó de que esa es una de sus metas, retirarse del club rimense, en el club rimense. Sin embargo, aclaró también cuál habría sido el motivo de su salida, de repente también, por no cumplir por ciertas cualidades físicas. También un poco por la edad. Ahora, hablemos también de Sporting Cristal, la reducción de los sueldos. Y yo pronunció Carlos Cabello también por las redes sociales. Sporting Cristal se está evaluando reducir el sueldo en un 25% a los jugadores. También mencionó que ellos, por vía Zoom, deben entrenar a doble turno y a veces triple, para mantenerse en forma, que están en constantes comunicaciones con Roberto Bosqueira, director técnico del equipo, y que están en constantes llamadas, conversaciones, y también que tienen claro que ellos, como figuras públicas, como jugadores de fútbol, tienen que dar ejemplos, el ejemplo a su familia, por supuesto los hinchas, de mantenerse en casa y también respetar el aislamiento social decretado por el gobierno. Bien, chicos, ya terminando este sector de noticias, recordarles también, chicos, tenemos que quedarnos en casa y acatar las leyes del gobierno. Recuerden también lavarse las manos. Así que, recuerden, pueden continuar, seguir las redes sociales, aquí el WhatsApp, 9876-56972, para entrevistas y publicidades. También contactarse, llamar, también seguir al Facebook, el fanpage, a las 4 con Gustavo, de igual manera en el Instagram, a las 4 con Gustavo. Y, por supuesto, sintonizar todos los sábados, a las 4 de la tarde, para escuchar tu programa deportivo, a las 4 con Gustavo. Aquí entrevistas con deportistas, también, este, municipalidades, todo lo que tenga que ver con el deporte. Recuerda, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, y también, poner tu like, también, por supuesto, en el Facebook, y seguir el programa, ¿bien? Cuídense, recuerden, a quedarse en casa, y a lavarnos las manos, porque todos los peruanos, nos unimos, para combatir, esta pandemia, que también, está azotando el país. Recuerden, nos quedamos en casa. Chao. Chao.